Cordero María Eugenia Ortopedia. Equipos de fisioterapia, prótesis mamarias, calzado ortopédico, plantillas, prótesis, balbas, sillas de rueda y mucho más. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30. Sábado de 9 a 13. Teléfono 425-8171. Cordero María Eugenia Ortopedia. San Luis 121. 5500 Mendoza Capital. Cordero María Eugenia Ortopedia.